Mi nombre es Luis Bonilla Molina y soy el presidente del Centro Internacional Miranda, centro miembro del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. En esta oportunidad quiero invitarles para que participen activamente en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre del 2018. Esta cita es muy importante porque será una oportunidad estelar para analizar las nuevas expresiones de opresión que el Gran Capital está formulando para nuestra región, pero también para visibilizar las resistencias que desde los pueblos se hacen contra esta opresión. Es, en otras palabras, una cita para la esperanza, para los sueños y para pensar otra América Latina y el Caribe posible.